Esta mañana se acaba de anunciar que Marco Antonio Solís será reconocido como la persona del año 2022 de la Academia Latina de la Grabación. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música, expresó el intérprete en un comunicado.